Más de Ríos Más de Ríos es un apasionado de la música, del violín, el violín pues es mi vida, es mi manera de expresar a nobles sentimientos, obviamente pues así me defino yo como violista, un apasionado de lo que hago y tratando de que mi paso por el mundo sea pues para expresar sentimientos positivos a los maestros. Esa pasión yo creo que se trae incorporada en Los Ángeles y se nace con esa pasión y es un legado, es un regalo de Dios poder sentir la música y saber que uno pues tiene ese don y que puede compartirlo con los demás. Lo que más puede utilizar a un artista o un músico es ver a algunas personas felices al escucharlo, es transmitir felicidad, es poder sentir que uno pues es alguien que puede aportar algo, en algún momento aunque sea de felicidad a alguien, eso es importante. La música es una herramienta muy importante para el desarrollo del turismo en cualquier parte del mundo. Los países que han desarrollado el turismo saben que la cultura y la música son dos herramientas que pueden darle un potencial muy grande para atraer turistas. Y yo creo que en Honduras nos ha hecho falta eso, necesitamos explotar la música como rubro y unirlo a lo enfoque turístico para atraer más a personas a que vengan a conocer la belleza de nuestros países. La cultura turística para mí es una ventana al mundo, una plataforma que va a permitir atraer muchos turistas, ofrecer una cara positiva en nuestro país y poder defender la idea de que aquí hay cosas muy buenas, tenemos playas hermosas, tenemos playas hermosas, tenemos una gran riqueza étnica, cultural y que de alguna manera es un paraíso, Honduras es muy especial que las demás personas deben de visitar, no solamente del exterior sino que de la mega a nivel nacional, me parece que Honduras turística va a dar un gran plataforma, una gran respuesta a esa necesidad de los turistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!